Hola Señores, señores, listos para empezar En el espectáculo aquí está el hijo del faraón José María Palacio Chacalón Junior No me pones Nadie quiere hacia otro A mí me le puede ser ¡Va! 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 ¡Chacalón! ¡Uh! ¡Regala, lo que regala! ¡Dónde su ropa! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! No te importa que quieras a otro A mí me desprecia No me importa que solo me deje llorando de amor Eres libre y amable de vida, a mi yo no te culpo Si tu alma no supo tenerte, como te piso yo No creo ser cierto de ingreso, a ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Si hay de ti, con el tiempo dormido, jurará mis penas Si hay de ti, con el tiempo dormido, que te vaya bien Discomiendo a Choy, Choy, disccomiendo a la ciudad de Ica Buenas noches Ica, Ica, con la mano arriba, a ver ¿Dónde están los chacaloneros? Chacaloneros netos Ica, Ica Chacalon Union Este es el noterío auténtico El cantante que no tiene pie en Argentina Para el canto de la vida sin humo se crea Un inciso El canto se ha ido por la relación de amor Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero Así no me das miedo, solo la prueba y amor Para echar ese, no es que no soy Por eso te quiero, con el amor de mi corazón Y a tu alma, yo no creer El canto de la vida sin humo, cuando lo he botido Coración, vida mía Coración, vida mía Para el pabellón 6, Smith Para Jesús Para Chinito Ica Para el bajo, en el penal de Chinito Ica De tantos años juntos De nuestra noción de amor Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero Así como el destino, no es la prueba de amor Para echar ese, nuestra ilusión Por eso te quiero, con el amor de mi corazón Y no jamás me olvidaré Del cariño que me heritas tú Cuando lo hemos tenido Coración, vida mía Coración, vida mía Ay, 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 se me sale Ay, 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 se me sale Las hermanas Sandra Para Sandy, Almendra, Javier Y para Nelly, no, no, cariño Bueno, Chinito Ica Ahora quiero que sepa Que no hay nada De hacer Mi cariño hacia ti Hacia ti Hacia ti Hacia ti Hacia ti Me ama Con todos mis errores Y defectos Crébete en la mente Lo que digo Siempre Siempre Te amaré Te adoro Tal como eres Como tú también Me ama Con todos mis errores Y defectos Crébete en la mente Lo que digo Siempre 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 Te amaré Esa Ica Baila Ica Baila Ica Cosa Ica Con José María Chacalón Junior Ica Para María Y extremo Flor de Esperanza El sentir Del pueblo Chacalonero De Ica Levante Las dos manos Las dos manitos Arriba Venga Para la distancia Ya no quiero ser Venido de tu amor Vete para siempre No vuelvo al mar Te dejas en mí Y ese era el dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Tú dictate Este amor De 32 El amor Que me tiene herido Si eres Vete 1 Solo mercado Solo mercado Y solo miedo Se deseakan Y por ti Como lo medo Si me da Ya no puedo Esaire Me hace daño tus besanos Y estando lejos Y seas In The Applic Es el malo amor, es el malo amor, es el malo amor Siente mi corazón, la gente chacalonera de Ica Este es el espectáculo, señores, que la Ica, Ica quería Qué dolor, siente mi corazón, bien por ti Qué dolor, siente mi corazón, bien por ti Regresa y ven mi vida, regresa, ven mi amor No me ha dado para subir, no me ha dado para vivir No me ha dado para vivir, no me ha dado para vivir La gente me perdona, eso es el ambiente total en la ciudad de Ica Así que viene José María Regresa, ven mi vida, regresa, ven mi amor Ni más llorar, no, 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 no Cristian Isomor, la colombiana Gladys